Tienen buenos resultados en este tiempo. Ustedes utilizan lo que denominan una estrategia pasiva de inversión. Si la puede explicar también. Sí, la estrategia pasiva básicamente se trata de seguir al mercado en vez de tratar de ganarle al mercado. Eso quiere decir no intentar vender justo en el momento en que todos creen que va a bajar ni comprar justo en el momento en que creen que va a subir o que uno cree que va a subir. Porque eso es un poco estar intentando cazar rentabilidades que a veces no resultan. A veces simplemente mejor seguir un índice de mercado. Por ejemplo, el S&P 500 que es el índice que recoge las principales 500 acciones de Estados Unidos. Mejor seguir ese índice y hacerlo con comisiones ojalá no tan altas. Y de esa forma uno puede llegar a un retorno que obviamente tiene volatilidad, se mueve, baja. Hay algunos trimestres malos, pero tienen largo plazo. Andan bastante bien.